Tomar juramento a los convencionales constituyentes de toda la provincia y que van a tener a su cargo la reforma de la constitución de la provincia como lo plantea nuestro gobernador. Así que tengo entendido que esta convención va a trabajar por el término de un año, lo que va a permitir que se puedan lograr los consensos necesarios con los distintos sectores a que representan los convencionales y que el estudio de cada uno de los temas planteados en la ley propuesta por el gobernador de reforma se han tratado con la suficiente madurez y respeto hacia nuestra comunidad. La alternancia en los cargos del poder ejecutivo, legislativo y judicial, para nada es verdad que vaya a tratarse en esta convención constituyente la posibilidad de instaurar un artículo que le permita a Quintela reelegirse, él culmina su mandato, no puede ser reelecto, lo que él propone para esta convención constituyente es la alternancia en los mandatos del poder legislativo, en este caso los legisladores provinciales y los jueces del poder judicial de la provincia de La Rioja. Así que algo novedoso e importante que va a permitir, si se quiere, esta alternancia en los tres poderes, caras nuevas cada tanto y es lo que se persigue y es lo que vamos a nosotros desde la Cámara hemos sancionado y estamos apoyando. Intaurar dentro de la letra de la constitución de la provincia temas tan importantes como pan, techo de trabajo, conectividad, derecho al agua, a la energía, no son cuestiones menores como la renta básica universal, así que creemos que tienen una ardua tarea para hacer y vamos a estar, como todos los riojanos, siguiendo de cerca el accionar de nuestros convencionales constituyentes. Gracias. 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 Gracias.